Y si, lamentablemente fuiste tu Y una vez mas, se solto el sabor y el sentimiento Ah, de cumpleaños, que nacía el guerrero Escucha, Steve, el infamoso Rojas El brujo, el infamoso Gasparín Fuiste tu, y no se fue una foto tuya puesta en mi cartera Besitaste a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tu Que mas esta vez te sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la esquina o no hacerte rosa Jamas te digo una mentira o te invente un chantaje Las notas grises también son más base de paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tu Es fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranques Que el mundo la luz y hoy desaparece Así se desplaza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo dentro de cada vuelta Nada mas que decir Solo queda insistir Fuiste tu Y esto se va Para el infamoso Johnny En Connector ¡Opa! 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 José El infamoso Galeano Alex Rivera Alex Rivera El infamoso Scrappy Es fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranques Que el mundo la luz y hoy desaparece Así se desplaza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo dentro de cada vuelta Nada mas que decir Solo queda insistir Fuiste tu